En la Biblia hay fragmentos cargados de simbolismo y profecías, como el que habla del encarcelamiento de Satanás. Un confinamiento con una duración limitada. Mil años. Quizás por eso el año mil fuese visto como un momento marcado por la llegada del apocalipsis. En una época, la Edad Media, que se nos presenta como oscura y en la que las palabras recogidas de la Biblia tenían una gran importancia. Pero ¿realmente hubo miedo al fin del mundo en el año mil? Algunos autores lo ponen en duda. Es un año de acontecimientos que fueron de todo menos apocalípticos. A América llega el vikingo Leif Erikson en torno al año mil, casi 500 años antes que Cristóbal Colón. Es el año en el que se funda el reino de Hungría, que durará nueve siglos. Se celebra el congreso de Niesno, un hecho clave en la historia de Polonia. El mundo musulmán vive un periodo de apogeo, con sus sabios publicando tratados científicos y con Córdoba siendo una de las ciudades más pobladas de la Tierra. Por estas fechas nacen figuras tan importantes como el emperador Constantino IX Monómaco, Miguel Celurario o el Papa Silvestro III. Más que un año haciago, el año mil fue un año de comienzos. Más que un año haciago, el 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 año Gracias por ver el video.